¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pu perdió la division. ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! ¡Fu perdió laarsiga! ¡¿Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Por qué no hay nada, la misa ordenada, la derecha arriba! ¡Vamos! 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 ¡Has toca! ¡Has toca! ¡Has toca! Alzando dos. ¡Has toca! ¡Has toca! ¡Has toca! ¡Vamos! ¡Hola, cachorro! ¡Hola, cachorro! ¡Hola, cachorro! ¡Hola, cachorro! ¡Hola, cachorro! La aclamaciones de este deporte 娃 nariz en la categoría Elite a 63 kilogramos en el peso superriquero vencedor del combate por KO en el segundo asalto Ángel Cholmé entrega el alcalde del excelentísimo ayuntamiento de Ampuero Víctor Gutiérrez bienvenido don Víctor Ampuero con el deporte y en la velada también de Páfrica de Cifero Ampuero con el memorial el castelló últimamente Ampuero Víctor Gutiérrez ¡Azúcar! ¡Bravo! 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 Gracias.